Entonces ser homenajeado por esta comunidad académica para mí es un gran honor y así lo tomo, es un gran gusto. Además de estar en una ciudad que siempre me ha parecido una hermosa ciudad, muy buena gente, así que es un gusto estar aquí. Doctor, sin lugar a dudas Tucumán ha trascendido en materia judicial a partir de una decisión que era la de remover a uno de los vocales de Tecanos de la Corte. Y nosotros estamos más en la justicia nacional que en lo local, es decir, normalmente la Corte no opina sobre cuestiones locales y mucho menos en un reportaje porque hay cuestiones judiciales que podrían venir a la Corte y entonces uno no puede adelantar opinión, así que creo que sobre eso no tenemos nada que decir. ¿Pero el tema fue seguido de cerca por la Corte en su momento? Específicamente, nosotros lo que hemos hecho es en la Conferencia Nacional de Jueces tratar un tema que está vinculado, pero no es un aspecto en el cual nosotros nos vayamos a inmiscuir expresamente. Creo que las instituciones locales han tenido la suficiente madurez como para resolverlo. Y después habrá cuestiones jurídicas que, por lo reitero, pueden venir a la Corte, entonces no podemos adelantar opinión. Hay un debate vinculado con el tema del mecanismo de subrogancia, dado que hay numerosas vacantes en crecimiento. ¿Cuál es el sistema que usted aconsejaría desde la Nación? Mire, nosotros hemos hecho, desde todos los jueces, es decir, la Conferencia Nacional de Jueces, hemos hecho un plan de políticas de Estado, es decir, para que todos digamos lo mismo. ¿Qué es lo que es necesario para que la justicia mejore? Entonces, lo primero es que hay que evitar tanta cantidad de juicios. Entonces, cuando hablamos de jueces, lo mejor es crear jueces de pequeñas causas. Nosotros lo hemos dicho en numerosas oportunidades. La gente cuando tiene un conflicto, tiene que ir al centro a los tribunales. Y en realidad, lo mejor es que los jueces vayan a donde están los conflictos. En el pasado eso existía, los jueces de paz juntaban a los vecinos y resolvían sus problemas. En países como Inglaterra todavía lo conservan. Entonces, nosotros lo que decimos es, tiene que haber una cantidad de jueces de pequeñas causas que hagan mediación y que estén cerca de la gente, en los barrios, en el transporte público donde uno sufre, en los lugares donde hay conflictos. La mayoría de los conflictos que hacen que la gente viva mal, cuando no lo tratan bien en el servicio público, no lo tratan bien en alguna empresa o sufre problemas de inseguridad, estos son los problemas reales que hay que atender. Bueno, ahí hay que poner gente que resuelva rápidamente. Estos son los jueces de pequeñas causas que favorecen a la justicia. Ese tipo de jueces puede tener una designación muy rápida porque la gran mayoría resuelve por mediación y luego sus decisiones son apelables. Ahora, los otros jueces, los jueces que luego tienen que encargarse de un proceso más complicado, necesitan tener estabilidad. Porque si no hay estabilidad, el juez tiene, naturalmente, cualquier persona que tiene que resolver una causa importante, necesita sentirse respaldado. Porque si resuelve para un lado o para el otro y luego corre en riesgo el cargo, bueno, ahí es un problema, ¿no? Entonces necesitamos estabilidad. Por eso es que la Corte dictó una sentencia muy importante diciendo que este sistema de los jueces subrogantes no es lo mejor. En algunos casos puede ser usado excepcionalmente, pero lo mejor es que haya jueces elegidos con un fuerte control público, porque un juez es algo importante, tiene en sus manos la vida y el patrimonio de las personas. Entonces, un buen proceso de selección con participación de la ciudadanía, que opine sobre sus cualidades y que una vez que se lo elija, quede. Entonces, estas son las condiciones ideales. No implica que no haya excepciones, toda regla las tiene, pero lo mejor es eso, ¿no? En todo el mundo. ¿Dónde tiene la realidad esta decisión? Bueno, la Corte ha resuelto una causa declarando la inconstitucionalidad del sistema que existía en materia de subrogancias a nivel nacional. A partir de ahí se dictó una ley en el Congreso, estamos hablando de la Nación, ¿no? Y eso se fue regularizando. Yo creo que es lo que debemos aspirar, que los jueces tengan estabilidad. Porque si no, es difícil para un juez que no tiene estabilidad tomar una decisión, ¿no es cierto? La Federación Argentina de la Magistratura calculó que hay 4 millones de juicios por año que se abre. Bueno, por eso es lo que yo le decía antes. Nosotros tenemos que entender que hoy en día hay muchos más juicios que cuando nuestros abuelos vivían. Nuestros abuelos vivían y resolvían sus problemas hablando, peleándose, pero después se amigaban. Pero no se les ocurría ir a los tribunales todo el tiempo. Pero en las sociedades actuales sí, en todo el mundo hay juicios por cualquier tema. Todos los problemas van a la justicia. Desde los problemas de familia, los problemas penales, los problemas laborales, los problemas de cualquier índole van a la justicia. ¿Y de los problemas políticos? Y todo, todo. De lo que se habla, la politización. La judicialización de la política. Todo, ¿no es cierto? Ustedes ven que hay una elección, hay problemas judiciales. Hay una pelea, bueno, voy a ir a la justicia y se hace una denuncia penal. Bueno, todo. Eso es lo que hay que trabajar. Es decir, el conflicto no siempre implica un juicio.